A la muestra un botón Entonces en estos barrios Altos Donde siempre Hay alguien Que nos necesita Quisiera Recomendarnos a todos Por el desafortunamiento No se puede Muy buenos días a todos Gracias por seguirnos en nuestra página En YouTube Ahora estamos buscando suscriptores Suscríbanse Prenda la campanita porque ahora nos vemos Ya tengo 86 seguidores Esto es una buena noticia Hoy hicimos este video para comentar Siempre hay un perro Para adoción Lo único es que son criollitos Para lo grande Por lo general Machos y hembra Yo los entregué serifizados Estos se demoran en adopción Porque necesitamos que nos ayuden a compartir Todos los que nos han visto Los videos Y ganas en la página Como fundación La rueda roja Y ayudanos a compartir Porque los criollitos También son intereses Pero hay un hogar En adopción Alguien que lo quiera Y es difícil Es duro Porque cuando los criollitos Son ellos Se demoran en encontrar hogar Ayúdenos a compartir Estamos disfrutando de un barrio Que puede ser rescatado Porque ya tenemos al menos un mes con nosotros Y ya mire como se doy Ya está listo para ir a su nueva Vamos a ver como nos va Y ya está listo para ir a su nueva Y ya está listo para ir a su nueva Y ya está listo para ir a su nueva